Hola, muy buenos días a todos. Yo soy Mateo Madero y soy el responsable del Centro Genético Corral de Guardia. Antes que nada, quería agradecerles a los que están prendidos en el vivo y viendo lo que va a ser el Día de Campo acá en la cabaña Corral de Guardia. Para aquellos que no se pudieron conectar y me verán más tarde, también quiero agradecerles por tomarse el tiempo y ver un poco de nuestra producción. La idea de este ratito es que yo les comente un poco de la unidad de negocio que tiene Corral de Guardia, que es el Centro Genético. Para este año 2023, nuestro catálogo consta de 32 padres, tanto Brangus, Negro y Colorado, como Brasford. Dentro de nuestro catálogo van a encontrar padres consagrados en las distintas exposiciones de nuestro país, como así también aquellos padres que son rigurosamente seleccionados por Gastón García bajo un criterio de selección muy exigente. Todos estos padres, para formar parte de nuestro catálogo, han sido evaluados en los rodeos propios de Corral de Guardia y han pasado la prueba de la progenie debido a que han cumplido con nuestras expectativas en sus crías. Y en esta oportunidad queríamos hablarles de nuestros tres toros más importantes que tenemos para este año, para el Brangus. Estos tres toros son Cerro Negro, Lambaré y Relmó. Cerro Negro es posiblemente uno de los toros más importantes producidos en Corral de Guardia. Es hijo de Mayweather en la 9200, una vaca hija de Máximo. Este toro fue gran campeón macho de la Nacional 2019 y sus crías están teniendo excelentes resultados en las distintas exposiciones de Latinoamérica. Cerro Negro es un toro moderado, ancho, profundo, de muy buen hueso, largo y con un prepucio correcto. Una excelente caracterización racial, una linda cabeza y una circunferencia escrotal acorde a su edad. Fue un toro que se destacó durante toda su etapa de desarrollo y crecimiento. Cabe mencionar que es apto para vaquillonas. Nosotros lo hemos utilizado ampliamente en vaquillonas de 18 meses. Está más que claro que es una herramienta fácil de usar y apto para cualquier tipo de rodeo comercial acá en Argentina. Otro de los toros importantes que tenemos dentro del centro es Lambaré, un hijo de Oil Black por la K752, una importante donante de la cabaña de pelaje colorado. Este toro fue gran campeón macho de la Nacional 2018. Se caracteriza por ser moderado, largo, ancho, profundo, un muy buen hueso, una buena caracterización racial, una muy linda cabeza y una línea inferior inmejorable. Es una muy buena herramienta para aumentar los índices de peso al destete y peso final sin dejar atrás los grandes atributos del Brangus argentino. Otro de los toros que tenemos destacados para este 2023 y es una de las nuevas incorporaciones es Relmó, hijo de Juramento, quien es hijo de Francesco en una madre relevante, sangre abierta para lo que son las líneas de corral de guardia y como madre tiene a la gran consagrada Elena. Relmó también es un toro moderado, largo, ancho, profundo, de muy buena musculatura y estructura, gran hueso, linda cabeza y un grado de aseguzamiento muy atractivo para el Brangus. Cabe mencionar que este toro es apto para vaquillonas y ha tenido destacadas performances en las progenies evaluadas. Es por eso que hoy se encuentra adentro de nuestra base en el programa genético de la cabaña. Es un toro que recomendamos utilizar en aquellos rodeos donde sea necesario agregar estructura, musculatura sin perder rusticidad debido a su grado de aseguzamiento. Por último los invito a que descarguen nuestro catálogo 2023 de nuestra web de Bellamar. Allí podrán encontrar estos y muchos otros padres que ofrece el Centro Genético. No duden en contactarnos para que le podamos brindar un asesoramiento personalizado y así juntos elegir el toro que mejor se adapte a las necesidades de su rodeo.